Latinoamérica, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos a un nuevo segmento. Un nuevo segmento donde vamos a estar hoy día hablando con referentes de la industria financiera latinoamericana. ¿Cómo estamos viviendo la transformación digital? ¿Qué está pasando en los bancos, las compañías de seguro, retail, cajas, cooperativas? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Hacia dónde estamos avanzando? Y para partir este nuevo segmento, este nuevo servicio, diría yo, para toda la comunidad latinoamericana, este ciclo de entrevista, va a estar con nosotros Miguel Lavalle. Él es director de desarrollo de negocios de Citi Banamex. ¿Cómo estás, Miguel? Y muchas gracias por partir este nuevo encuentro con todo Latinoamérica. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias y feliz de estar acá compartiendo nuestra experiencia. Buenísimo. Miguel, mira, antes de partir con un par de preguntas que tengo preparadas, ojalá estés preparado, quería saber un poco qué es lo que están haciendo ustedes en Citi Banamex, qué equipo tienes a cargo, hacia dónde se están enfocando, si nos puedes dar un poquito más de detalle. Sí, te platico, digo yo, yo soy líder de todo desarrollo de negocios. Tenemos una parte de desarrollo de negocios, es el equipo de Banca Abierta, tenemos un equipo de varias personas, pues enfocadas en construir todo el ecosistema y la infraestructura necesaria para la siguiente etapa de la Banca Abierta, empujando un poco también los temas, yendo a conferencias, empujando la agenda política para tratar de avanzar más rápido ese tema de la Banca Abierta, que al final nos beneficia a todos, ¿no? A las instituciones y a los clientes principales. Correcto. Mira, y qué bueno, porque justo van las preguntas relacionadas a todo el tema de Open Finance, Open Banking, qué es lo que está pasando también con Ley Fintech, sobre todo que México es uno de los pioneros a nivel de Latinoamérica. Y la primera pregunta que te quería hacer, Miguel, es, ¿cómo ha sido la implementación justamente del Open Banking por parte de Citibank Abierta? Mira, yo creo que el tema es, con la ley Fintech y con la primera parte de la regulación de Open Banking, pues se avanzó muchísimo, ¿no? Hubo un requerimiento por parte de los reguladores de empezar a poner datos abiertos, en específico data de cajeros automáticos, este, y entonces nos lo tomamos muy en serio, no nada más para exponer este servicio que era regulatorio, sino también para construir las bases y los fundamentos que necesitábamos para, este, pues para ya entrar de lleno a la banca abierta. ¿Y qué es esto? Pues tener la infraestructura necesaria para poder hacer las respuestas en el tiempo que nos pide la regulación, tener los sistemas necesarios para poder compartir o recibir información de externos. Y pues en eso estamos, estamos construyendo los cimientos para, pues para ir a esta fase de Open Banking, donde empezaremos a consumir data y a entregar data también de nuestros clientes, que así lo deseen, ¿no? Que nos den el consentimiento para así, para entregarlo. Perfecto. Mira, y en base siempre hemos hablado que hoy día, sobre todo por la ley Finte, con todo el tema de Open Banking, no estamos solos, no solo somos un banco, sino que estamos trabajando en todo un ecosistema. Entonces quería saber qué beneficios ofrece hoy día el modelo Open Banking, sobre todo para las startups, para desarrolladores, para todo el mundo hoy día que está involucrado en este ecosistema digital. Sí, mira, el gran beneficio de Open Banking es que, pues la data es del cliente, ¿no? Los bancos, los que tienen mucho tiempo trabajando con clientes, tienen mucha data de cuánto, cómo gastas, cuánto dinero recibes, y esa data, pues, es del cliente. Y la ventaja de Open Banking para esas instituciones, pues, es que van a poder acceder a esa data y realizar una oferta de valor en base a la data de los clientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, si recibes tu nómina en algún banco, lo que va a permitirle a estas fintechs y a otros bancos, ¿no? Es conocer, pues, realmente cuánto estás obteniendo de depósitos o de pagos en tus cuentas bancarias, ¿no? Si tienes algún crédito, las otras instituciones podrán conocer, pues, qué crédito es, cuánto pagas. Entonces, se vuelve una información muy valiosa para la banca, porque va a mejorar la oferta de valor hacia los clientes, ¿no? Y darle la oportunidad, pues, a fintechs, y no nada más a fintechs, a bancos, de brindarle un mejor servicio a los clientes, ¿no? O un mejor producto a los clientes. Perfecto. Y en base a ese sentido, Miguel, ¿cómo ha impactado la ley fintech en México, sobre todo en la implementación del Open Banking? Porque hoy día, sobre todo en países del resto de Latinoamérica, están viendo la posibilidad de implementarla, de acceder a este proceso regulatorio. Entonces, ¿cómo ha sido la experiencia para ustedes? A ver, yo creo que la ley fintech nos vino a, maduró demasiado el ecosistema, ¿no? Teníamos muchas, muchas startups, este, con buenos modelos, pero con falta de regulación, con pocos controles. Y lo que vino a hacer esta regulación de esta ley fintech, pues, es a darles, más bien, a ponerles los requerimientos para poder competir en un ecosistema y brindándole la seguridad a los clientes, ¿no? O sea, nadie quiere poner su dinero en una institución que, pues, no tiene controles y que mañana te lo pueden robar. Este, y creo que la ley fintech, pues, justo puso las cartas en la mesa para que todas las instituciones se regularan con un esquema de regulación, pues, mucho más, este, laxo que lo que tiene un banco, o mucho más fácil para entrar, para pequeños competidores a entrarse a regular, ¿no? Entonces, esto, pues, yo te digo que dio mucho más solidez a los participantes del ecosistema. Y por otra parte, una parte de la ley fintech fue justamente este pequeño capítulo de datos abiertos, pues, donde se empezó a tocar base el tema de cómo iba a ser la banca abierta con este modelo que te platico de información de cajeros automáticos, ¿no? Y, pues, esto ha dado pie a seguir implementando y se sigue empujando en, digo, nosotros los bancos y estamos esperando en la regulación para la segunda etapa, que ya va a ser la información transaccional y del cliente, ¿no? La información de la cuenta y de sus saldos, que es la segunda parte. Correcto. Mira, tocaste un tema súper sensible, el tema de la seguridad, de la información, de los datos. ¿Cuáles son los principales desafíos y preocupaciones en torno, justamente, a la implementación del Open Banking? La seguridad, la privacidad, los datos. ¿Cómo lo están viendo ustedes? Mira, yo creo que ese es el tema del Open Banking. O sea, compartir la data es facilísimo, ¿no? Es un API y that's it, ¿no? El tema es toda la serie de reglas que tienes que seguir para poder respetar la privacidad de esos datos, ¿no? Y tener la seguridad de que van a estar guardados de una cierta manera. Y ahí es donde se complica todo, porque hay que establecer normas de encripción, de datos, normas de cuánto tiempo se van a guardar, cómo va a ser el consentimiento del cliente, cuánto va a durar, cómo el cliente lo puede dar, cómo lo puede quitar, en caso de que ya no quiera compartir su información. Entonces, esa serie de reglas, pues, es donde todos los participantes, como nosotros, los bancos y las instituciones, fintechs, y, bueno, todos los participantes del ecosistema, nos tenemos que poner de acuerdo en cuáles van a ser las reglas, cuáles van a ser las reglas de seguridad, cuáles van a ser las reglas de consentimiento. Y justo eso es donde ahora estamos, donde creo que tenemos que empujar, que como ecosistema o como grupo, ponernos de acuerdo, pues, para avanzar en este camino, que al final, digo, es de valor agregado, tanto para los clientes como para los bancos, no las instituciones. Perfecto. O sea, hay una brecha, todavía podemos crecer aún más. Y en eso mismo, ¿cómo ves el avance y las oportunidades del Open Banking para Latinoamérica en general? Y sobre todo, como lo dije desde un principio, que ustedes son pioneros y nos llevan un poco delantera en la ley fintech en México. Mira, yo creo que hay dos caminos, ¿no? Este, está el camino regulatorio, que básicamente es el que han seguido algunos países, donde el regulador es el que, de alguna manera, lo forza. Y hay otros países que se han, pues, autorregulado, o sea, han entrado por sí solos al Open Banking, ¿no? Yo creo que en Latinoamérica casi todos estamos empujando por el camino, no impulsado, digamos, por los reguladores, pero, digamos, en México se empezó muy fuerte con el tema de reguladores. Y últimamente, pues, no ha avanzado como nosotros esperaríamos la regulación de Open Banking, ¿no? Estamos empujando para que, pues, se acelere. Pero, bueno, hay muchas otras preocupaciones de los reguladores que están atendiendo en este momento, y por lo que no se ha avanzado como debiera, ¿no? Y creo que en Latinoamérica es lo mismo. Hay algunos que también están empezando por el camino regulatorio y otros por el camino de autorregulación. Creo que mucho está en el poder de las instituciones de hablarse y de ver los beneficios, ¿no? cuáles son los beneficios, tanto para el cliente como para cada una de las instituciones, que claro que tienen beneficios importantes y cuantificables que se pueden medir y que al final de cuentas son los que nos interesan a todos como industria. Perfecto. Perfecto, Miguel. Te agradezco el tiempo, agradezco que hayas sido el primero en partir en este ciclo de entrevistas, donde me imagino que te vamos a estar llamando también para compartir otras experiencias, lo que estén desarrollando, nuevos modelos de negocio, etcétera. Así que agradecerte por estar con nosotros y sean todos bienvenidos, los bancos, compañías de seguro, empresas que quieran contarnos qué es lo que están haciendo hoy día en pos de la transformación, conectadísimos. Los esperamos en este ciclo de entrevistas. Gracias, Miguel. Nos vemos. Que estén muy bien. No, de nada. Feliz de compartir. Chao, chao.